Yalos y que andan haciendo? Aqui pasando un rato en el tiempo Pero por que te drogas? Ora, ora No te estes drogando Lo voy a ver ahorita a tu mamá Bueno Y tu de que? El no lo quiere decir pero tambien fuma A ver otro que esta igual de pinche drogado va? Y tu que tranza? De que vienes vestido? Yo de nada de civil aca Eso es de los civil wars no? Vamos a pasar, vamos a pasar Yalos y tu de que vienes vestido? De nadie, estoy normal Tu vienes de guapo di, yo pongo de guapo De guapo A ver Que 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 que? De Khalifa De quien? Wiz Khalifa Y ese quien chingase? Alguien 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 Vamos a pasar pues Y vamos a ver como es que los chavos de ahora se divierten Vistiéndose de cosplays Hola quien eres? Zumi Zumi Y de que persona? De que caricatura o que? Ah bueno, ese es mi nombre de cosplayer Yo vengo de Rey De Sailor Mask En la serie de Sailor Moon Ah de las que la hacían asi y algo asi? Exacto Ah pero hazle a ver como, que te vean como la haces Yo no tengo ahorita Ella es con una flecha, te hace cositas, te hace cositas, te hace cositas No es como, me hace cositas con una flecha Me hace cositas con una flecha Pinche grandote Hijos de su madre, tu quien eres? Ya el sombrero loco El sombrero loco? Comiste frijoles La la neta con una flecha Asiii Asiii Lejos, lejos se te ve ahi Se nota, se nota Se nota Tu quien eres? Kakashi Si Y por que tapas la boca? Te huele feo o por que? Un poco Eh? Un poco Si llegas aca Ay wey, se te rompieron los zapatos Si, es que soy pobre Eres pobre Vivo en una aldea Y tienes con congivitis o por que tienes eso en el ojo asi como? Como lagañas Me tengo shampoo Y tu quien eres? Yo soy Obito Uchiha Y de que caricatura es eso? Naruto Shippuden Naruto Tú Compraron los zapatos en un lugar o que? Claro que no Mira, checale los zapatos Esos weyes si traen de los mejores zapatos eh? Malditas drogas No mames Esta bien chingon eso Chido carna Te mandaron porque aca hay muchos secuestradores o por que? Exactamente por eso Vine a liberar a los secuestradores Y a los narcotraficantes? Y ahi hay uno wey No mames Agarra este eh No, la ultima vez me robó parte del vestuario Aqui vemos que la policia se roba hasta los celulares Diga nomas Anda bien cargado ese chavo Y tu de que? De que caricatura o videojuegos? Vengo vestido del capitán Cedric Ferguson Del 25 de operaciones especiales Mas conocido como Ghost Lead de Ghost Recon Future Soldier Calle 6630 671 3 3 3 3 3 Soy hijo del papá Ahhhh Pues si yo no se de videojuegos pero esta chingon Y tu que andas haciendo aqui mi amor? Yo? Repartiendo volantes Repartiendo volantes? Te regalo uno Mostrando tu cuerpo? Si Para que despues se la andan chaqueteando ahi en la youtube No es que nada por eso Ve como promocionamos tambien el porno aqui en el friki friki Mándale saludos a Jackie Esparrago A Jackie Esparrago? Muchos saludos Jackie Esparrago Eso Ve como me coquetea eh Espérate tantino Vamonos Vamonos Y amigos de Jackie Esparrago Aqui seguimos Y ahora vamos a ver unas Ay estas estan bien mamacitas Tu quien eres chiquitita? Me llamo Carla Y mi cosplay es de Sakura De Naruto De Naruto Y tu? Me llamo Kenya Y mi cosplay es de Raven Y se pueden dar una Una voltecita para que vean ahi todos en internet su disfraz Y bueno yo mientras me voy con esas en lo que ustedes siguen grabando Sale vamonos Y bueno amigos nos despedimos de una vez mas de tu programa Jackie Esparrago acá en Youtube No se te olvide suscribirte dale like y compartir Esto fue lo de friki friki aqui en Cuautla Morelos Y mira entras nos despedimos con estas bellas imágenes Siguiente Mira nomas 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 cuando estaba esta mujer hija de su pinche madre Quítate la capa no estas asi Quítatela Uy chiquita Siguiente A ver vamos a ver la que sigue Ay esa es la hermana de Jason de las tortugas ninja creo No le alcanzo para una mascara y se puso una de carton Y ya nomas pinche y batas mas perro Ya se emputó Ay chingada madre Ya sentia que me daban en su madre Música 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 Música